No hay que engañar Que se entregó al diente de pasión Hoy sufrió por culpa de su amor Que se voló dejando en el dolor Muy triste estoy y lamentando voy Mi corazón huyó de recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir a Dios te baste de una oquerida Hoy sufren por ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir a Dios te baste de una oquerida Hoy sufren por ti Quisiera ser lo que yo antes fui Hasta que tú me acercaste a mí Hoy soy un prisionero de tu amor Tengo mis penas, me auga el dolor Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir a Dios te baste de una oquerida Hoy sufren por ti Amor, amor, ¿por qué te fuiste? Sin decir a Dios te baste de una oquerida Hoy sufren por ti Amor, amor, ¿verdad? Amor, amor, gracias P 절� prize Gracias por ver el video.